Una reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac señala que Trump continúa siendo el líder indiscutible del Partido Republicano, al contrario del neurocirujano Ben Carson, que fue desbancado de la cabeza por un emergente Marco Rubio. La encuesta dice que Trump tiene el 27% y Rubio, ahora en segundo lugar, con un 17%. El senador por Florida, Marco Rubio, enfatizó que los comicios de 2016 son una elección generacional. A diferencia de otras elecciones, no se trata de elegir diferentes nombres en la papeleta. Lo que quiero decir es que llegó el momento de que esta generación escoja qué tipo de país quiere que Estados Unidos sea en el siglo XXI. A solo un punto de diferencia de Rubio se encuentra Ted Cruz, el cual durante una entrevista dijo que si es elegido presidente, cambiará drásticamente la manera en la que Estados Unidos se relaciona con el mundo. El presidente Obama ha admitido una y otra vez que él no tiene una estrategia. Hace apenas un par de semanas viajó al extranjero y dijo que no cree en el liderazgo de Estados Unidos. La encuesta también señaló que los estadounidenses prefieren a Hillary Clinton y que el Partido Demócrata ganó terreno frente al republicano, con varios puntos de diferencia en comparación al mes pasado. La pesquisa también mostró que si Hillary Clinton y Donald Trump son los candidatos de sus partidos para las próximas elecciones presidenciales, los estadounidenses creen que Clinton tendría una muy buena oportunidad para vencer. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.